¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bieletas de la barra estabilizadora Volk utilizadas en el vídeo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar las bieletas de la barra estabilizadora levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de suspensión. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. La bieleta de la barra estabilizadora une esta barra a los amortiguadores para mantener las ruedas pegadas al suelo. Estos elementos suelen estar bloqueados así que no dudes en utilizar lubricante para hacer más fácil la operación. Afloja y quita la rótula superior de la bieleta de la barra estabilizadora. Para ello, toma una llave inglesa del 17 y una llave Allen del 5. Frena la rotación de la rótula con un casquillo Allen y quita las tuercas con la llave inglesa. Repite la operación en la rótula inferior. Puedes encontrar las piezas y los productos Polk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la bieleta nueva de la barra estabilizadora. Puede que necesites hacer palanca para meterla bien. Vuelve a colocarla en la parte superior y aprieta un poco la tuerca. Después, introdúcela en la parte inferior. Vuelve a poner la segunda tuerca. Vuelve a apretar las tuercas. Acaba de apretar con una llave dinamométrica. Después, podrás volver a colocar las ruedas del coche. Vuelve a poner el coche en el suelo y bloquea las ruedas correctamente. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial. Dale. ¡Gracias!